Con la presencia de la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez Domínguez, el club de adulto mayor Alma Joven del Barra Estación celebró su décimo segundo aniversario. La actividad se llevó a cabo en uno de los salones de la Capilla Sagrada Familia y contó con la participación del delegado presidencial provincial Claudio Merino y del director de seguridad comunal Jorge Márquez, además de funcionarios de la oficina de organizaciones comunitarias de la municipalidad. Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de los clubes adulto mayor como espacios de encuentro, compartir y aprender. Asimismo, felicitó a los miembros de Alma Joven por su dedicación y trabajo en beneficio de sus socias y socios, así como de la comunidad en general. La presidenta del club de adulto mayor Alma Joven, Alicia Larcón Agurto, agradeció la presencia de las autoridades y valoró el compromiso demostrado por la gestión municipal liderada por la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez. Hoy día, más que nada, agradecido porque hemos sido visitados por todas las autoridades comunales, partiendo por la alcaldesa, el señor delegado presidencial, el jefe de seguridad don Jorge Márquez también. Esto, como digo, refuerza todo nuestro compromiso, nos da ánimo para seguir trabajando y sabemos que contamos ahora con las autoridades y nos lleva a hacer proyectos a futuro porque vamos a contar con ellos. Así que Dios quiera que así sea, les dé salud y vida a ellos y a nosotros también para seguir en esta senda de convivencia, de armonía, que así lo consideramos porque es una segunda familia, el club Alma Joven. La alcaldesa Nery Rodríguez manifestó su compromiso con mejorar la calidad de vida de las personas mayores en la comuna y reiteró su apoyo a las organizaciones de los adultos mayores. Asimismo, destacó la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios para fomentar la integración social y el bienestar de la comunidad. La celebración del décimo segundo aniversario del club de adulto mayor Alma Joven fue una oportunidad para reconocer la labor y dedicación de sus miembros y para destacar la importancia de estos espacios para la comunidad en general.